Y atención con esta información y estas imágenes porque hay más operativo, más rastrillajes. Esto es en un basural de 9 de julio. Decíamos, no se abandonan casi ninguna de las pistas iniciales y ahora la atención se centra en este lugar. En un ratito vamos a estar con la cobertura de Sebastián Domenech, que recordemos, de hecho, el domingo pasado, aquí en Buena Semana, estábamos esperando que él subiera señal para dar la primera de las informaciones que se conocía sobre la desaparición de Loan y cómo ha cambiado toda la investigación a partir de ese momento. Sergio, recordemos, ¿cuáles son los puntos en los que hoy está centrado la justicia para realizar allanamientos o búsquedas? Bueno, este es uno de los puntos. Mirá, qué bien que se ve cómo están trabajando los perros de la edición Canes, por un lado, y después los domicilios que, mirá, ahí empiezan a buscarlos o intentar dar con algún rastro. Ya los perros les identificaron el olor, el olfato, con algo, alguna prenda de Loan. Exactamente. Fíjate cómo le sacó la correa al perro y ya empieza a trabajar. Bueno, obviamente son perros muy entrenados y el guía le va por detrás para ver si marca algún elemento que le llama la atención. Esto es importantísimo, ¿no? Gracias.